¿Qué es el Departamento de Halauca? ¿Qué es el Departamento de Halauca? Que por lo menos haga una excepción significativa en el IVA de los productos agropecuarios que aquí utilizamos para producir comida. Para colocar a caminar esa locomotora agroindustrial que necesita nuestro departamento. Yo voy a elaborar el modelo del documento para enviarle al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual les pido, honorables diputados, su respaldo. Esto será concretado por nuestros representantes y por nuestro senador para que ojalá en la visita que hagan los senadores de la República a nuestro departamento sea un pedido del pueblo araucano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!